¡Muy dulce, Cielo! ¿Quieres disfrutar del espectáculo de Alcea Costa? Mozo, sírveme la copa roja, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Jimmy Gutiérrez Yo te mostro al piso, parceros, gracias que uno se entretiene Mario Fuscaldo Es una historia que llegó a su fin, después de alas y magia sin mal Amor profundo tan dentro de mí, que me maldice El Tocayo Vargas Uno que se quiere en el campo no debe creer el jalzo que se jarta a tres cervezas Y descansa la cabeza poniéndose a farolear Rafael Ángel Ortiz ¡Pasión Orquesta! Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y aguante los resabios su mamá Te esperamos del 17 al 20 de agosto en Errán Para que te contagies de nuestra alegría y hospitalidad Y disfrutes nuestra Feria Internacional de San Roque Cuatro días llenos de música Comparsas, concurso de arrieros, cabalgatas, celebración del Día del Campesino y su popular reinado Actividades deportivas, culturales y muestras gastronómicas Feria Internacional de San Roque Del 17 al 20 de agosto Invita, junta de ferias y fiestas Consejo y Alcaldía Municipal Franny Orozco, alcalde Errán, un solo corazón Un solo corazón ¡Pum!